hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un vídeo opinión sobre acerca de una nueva serie que se acerca de la franquicia maliopony que se va a llamar maliopony pony life bueno como sabemos está esta nueva miniserie animada va a tener al mismo elenco que tuvo a su antes a su que tuvo su antecesora la serie maliopony la magia la amistad que terminó el año pasado y bueno además recordemos que estas esta nueva microserie animada va a ser transmitida va a ser transmitida nuevamente por la la cadena estadounidense de televisión por cable infantil discovery family y bueno y además recordemos que discovery family es lo que anteriormente era el canal hub network que inició el cual fue el que inició la la serie de la magia y la amistad y que después la continuó y posteriormente la finalizó la mismísima discovery family bueno recordemos que tanto hub como discovery family son son cadenas televisivas hechas en conjunto hechas por por hasbro una compañía juguetera multinacional que es la dueña de maliopony y que y además la ha hecho en conjunto con discovery networks y bueno como todos sabemos bueno como yo ya les dije anteriormente maliopony pony life se va a estrenar este 2020 y y eso sí no no sé muy bien cuántos capítulo va a tener y además pero como yo ya les dije va a tener a los mismos personajes y al mismo elenco de de maliopony la magia la amistad y bueno y recordemos que después 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 de de esta serie va a salir la generación la g5 de de maliopony y bueno yo ya vi recientemente lo el el tráiler de en acá en youtube de esta de esta serie y bueno además tiene un tiene un diseño bien simpático como ustedes pueden ver en imágenes como la que les estoy mostrando en este momento y bueno así que espero que sea igual de simpática que su antecesora maliopony la magia la amistad y bueno ahora sin más que decir con esto me despido adiós camifuera chao